¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Un programa diferente para compartirlos con todos ustedes arrancando semana con muchas noticias a nivel político, desde luego, que es lo que nos interesa para que ustedes conozcan el panorama en materia política. ¿Cómo se están adelantando las cosas en el municipio de Tuluá? Vaya sorpresa, porque a lo largo de este fin de semana se inscribieron cerca de 260 candidatos al Consejo del municipio de Tuluá por diferentes partidos, por diferentes listas. Y también sorprendió a todos los tulueños que resultaron seis candidatos a la alcaldía del municipio de Tuluá. En minutos les estaremos explicando quiénes son y bajo qué partido están avalados. Inmediatamente saludo a mi compañero William Loaiza Amador. William, bienvenido. Pues una feliz noche, Marcelo, y por supuesto para todos los televidentes de La Campana, el programa de opinión de mayor influencia en el centro del departamento del Valle del Cauca, La Campana, con Marcela Cortés y William Loaiza Amador. Cada día encendemos más televisores. Por algo será. Ese tema de política bastante importante, pero también nos interesa asuntos que tienen que ver con los accidentes de tránsito. Por eso esta noche nos acompaña el muy reconocido abogado Moisés Agudelo Ayala. Doctor Moisés Agudelo Ayala, se conoce de lo que ha ocurrido durante este fin de semana varios accidentes de tránsito, entre ellos el de la señora Sista Tulia Martínez de Quitián, la señora madre del señor secretario de gobierno del municipio de Tulá y también el expresidente de Subtec, Uriel Quitián. En ese tema de los accidentes de tránsito, ¿qué nos puede hablar usted de una feliz noche? A ver, William y Marcelita, buenas noches y un sentimiento de solidaridad para un gran amigo, el doctor Quitián, con quien hemos compartido en la vida pública algunas situaciones como concejal y he suscrito en la mesa pública. A ver, el asunto allí se torna, es encontrar quiénes son los responsables de estos accidentes de tránsito. Yo pienso que detrás de esta situación, en cierta manera, esto va a ayudar a que la Policía Nacional, e inclusive la Administración Municipal, tome medidas drásticas porque aquí hay una responsabilidad, en mi criterio, académico obviamente, en mi criterio como especialista en Derecho Administrativo, hay una responsabilidad de la Administración Municipal. Porque estos piques son ilegales, y no ilegales porque caprichosamente se me antoje pensar que son ilegales. Son ilegales porque las normas prohíben este tipo de actividades. Es decir, las motos son un elemento para que la gente se transporte, pero no para que hagan dentro de la ciudad, en primer lugar, andar a un exceso de velocidad. La velocidad está regulada en el Código Nacional de Tránsito. Luego, en el municipio de Tuluá, andar a una mayor velocidad, esto es infringir la norma. Y cuando ya se ha hecho esto reiterativo de hacer los piques, ya conlleva desde hace mucho tiempo a que las autoridades hayan tomado decisiones o acciones en este asunto. Es decir, ¿responsabilidad del Estado, responsabilidad como tal, debido a que no se toman las medidas respectivas? Por supuesto. Es que, fíjese que la legislación de tránsito establece unos derechos y unos deberes, tanto para el peatón como para el que anda en moto o en carro. Los conductores. Pero hay una seguridad, la seguridad que tiene todos los ciudadanos de andar tranquilamente por las vías públicas. Luego, cuando yo me desplazo por un andén o me desplazo por una vía pública, estoy convencido de que estoy haciéndolo bajo unas situaciones normales. Pero cuando me expongo a unas situaciones anormales que el Estado debió precaver y debió evitar, el Estado responde. Bueno, doctor, pero se ha vuelto costumbre, o al menos así lo señala la ley, de que quien muere en medio de un accidente de tránsito y quien es responsable al mismo tiempo de esta muerte, digamos, pues estaría libre de un carcelazo, de una medida de prevención, en este caso en centro carcelario. ¿Cómo operaría aquí la ley cuando se logre verificar finalmente que se cometió una imprudencia en medio de unos piques ilegales? A ver, esto se llama el homicidio culposo. Los homicidios culposos no son otra cosa que aquellos en que precisamente uno de los ejemplos típicos es las muertes que ocurren como consecuencia de un accidente de tránsito. Efectivamente, esto no da lugar al carcelazo. Obviamente, sí da lugar a la investigación penal y hay allí común y corriente la formulación de cargos o la formulación de acusación, la imputación de cargos, la formulación de acusación. Y con toda seguridad va a haber allí una condena, pero lo que no va a haber es cárcel para esa persona que comete ese homicidio culposo. Pero no obstante esta situación, civilmente hay un responsable. Civilmente es responsable la persona que accionaba la moto o que acciona el carro y atropella a alguien por estar andando a exceso de velocidad. Y en los famosos piques, que ya hasta la jurisprudencia se ha pronunciado sobre los piques. Uno no va a encontrar en el derecho positivo, ni en el penal, ni en el administrativo, ni en el código de tránsito, que se hable de piques. Pero la doctrina de la jurisprudencia sí ha definido qué son los piques. Y los piques son estas actividades en que grupos de personas motorizadas hacen este tipo de maniobras en las ciudades. Entonces, esto es ilegal. Se torna ilegal. La policía puede evitar esto, puede evitar que se hagan los piques, impedir que se hagan los piques y de esta manera evitar que se conlleven a estos hechos fatales, en los cuales definitivamente, insisto, el Estado, o bien sea en la administración municipal, o bien sea en la policía nacional, son responsables. Yo tengo una experiencia personal de una moto, de una carretilla que venía de Tuluá, de San Pedro a Tuluá. La carretilla transitaba, pasó por cerca de la policía de tránsito. Ese proceso se llevó en un juzgado de administrativo de UGA y esa demanda, participando yo como demandante, la ganamos. No puedo mencionar el proceso, pero la ganamos. Y la policía nacional fue condenada conjuntamente con el departamento porque permitieron que esa carretilla transitara. Luego, la ley dice que los agentes de tránsito están en la obligación de impedir que se hagan maniobras peligrosas en las ciudades. Doctor, es decir, ¿aquí hay responsabilidad también por parte de la policía nacional que no le sugiere a un gobierno en cualquier municipio que se tomen medidas para evitar esos piques? En la ciudad... Es decir, que se tomen medidas, nos imaginamos en este caso como prohibición del parrillero después de determinada hora, incluso... O reteres. Sí, los reteres también. No necesariamente. Yo pienso que si en la ciudad de Tuluá hay un cuerpo uniformado de la policía, la policía tiene unos cuerpos especiales de tránsito. Todos los conocemos, no todos los policías cumplen funciones de tránsito. Exacto. Aquellas unidades que están destinadas al control de tránsito son los agentes de la Policía Nacional encargadas del tránsito. Y también en el municipio de Tuluá hay unas unidades que por cuenta de la administración, no sé de qué manera, pero hay unos agentes privados de tránsito y estas personas cumplen funciones de regular el tránsito. En estas personas cae la obligación de cumplir las normas. ¿Quién es el encargado del orden público en la ciudad? El alcalde municipal, y se deben expedir unas normas, no tanto que se prohíba el parrillero, pero sí que conlleve la prohibición. Es que, de hecho, por ley están prohibidas. Es decir, lo que la policía tiene que hacer inmediatamente se forme este tipo de insurrecciones, digámoslo así, es inmediatamente aplacarlas, eliminarlas, y que estas no logren afraguarse como se hacen en la ciudad reiteradamente. Bueno, doctora, hay un tema que queremos que nos conteste después de comerciales, y es de qué forma la familia puede ser reparada frente a cualquier daño en el peor de los eventos cuando fallece uno de sus integrantes. Pausa y volvemos. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los Vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios Vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. 9 de la noche y 11 minutos. Continuamos en la campana. Doctor Moisés, estamos dialogando sobre los temas que involucran a los accidentes de tránsito. ¿Qué hacer posteriormente a un accidente de tránsito? Sabemos que cuando fallece un integrante de una familia, lo que uno menos piensa es en el dinero, ¿cierto? Pero luego viene el tema de la reparación, apoyados de luego de los abogados. Abogados, ¿cómo se tramita en este caso, digamos, una demanda en contra del Estado del responsable del accidente? A ver, frente a un accidente de tránsito pueden pasar varias cosas. Lo primero que hay que hacer es determinar cuál fue la causa, valga la redundancia, determinante del accidente de tránsito. Puede ocurrir que falte un pare, que el pare no esté debidamente demarcado, allí hay falla del Estado. Porque el Estado tiene la obligación de señalizar las vías. Y alguien dice, como decimos coloquialmente, me trague el pare. Esa tragada del pare, que es muy común, es porque seguramente no lo vieron, responde el Estado. Puede ser que el semáforo esté en rojo y alguien, como lo decimos los colombianos, nos tragamos el pare. El Estado no responde. Responde el que se tragó el pare. Entonces, lo que hay que hacer es hacer una investigación muy buena con un abogado que haga la averiguación con su investigador. Y ese investigador, en la oficina tenemos una investigadora que nos apoya una investigación y ella se encarga de mirar cómo estaban funcionando los semáforos y tratar de encontrar los videos que más podamos conseguir para demostrar quién fue realmente el que cometió la infracción. Y ahí hay un particular que responde. Ese particular puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica, como es un bus de servicio público o un taxi. Puede ser el mismo Estado. Y también podemos demandar a las aseguradoras, que son las que cubren la responsabilidad civil de esta contractual, a los dueños de los vehículos contra estos accidentes de tránsito. Doctor Moisés Alguerdo Valle, ¿a qué ocurre cuando el responsable es un tercero que se ha volado y en el sector no hay cámaras? Cuando ocurre con mucha frecuencia. Lamentablemente, en el proceso civil, los abogados, o nos contratan a nosotros los abogados para resarcir los perjuicios que se nos ha ocasionado, bien sea carácter moral, pero siempre es conseguir un recurso económico. Cuando alguien se vuelve, no tenemos los elementos de cómo probar ni indicar cuál fue la persona que ocasionó el accidente de tránsito. Desde el punto de vista civil, de recursos económicos, personalmente diría yo que es una demanda condenada al fracaso. Bueno, doctor, ¿y dónde pueden conseguir sus servicios, consultar sus servicios, los televidentes, hasta ahora en la campaña? Bueno, mi oficina está ubicada en el centro comercial del parque, que queda en la carrera 27 con calle Sarmiento, o calle 27 con carrera 27 esquina, hoy día en el local 302B, y en pocos días en el mismo edificio, en la oficina 402, una oficina mucho más grande, y los teléfonos son 310-505-1279, y el teléfono fijo 224-6939, y correo electrónico MY, abogados, arroba formay.com. Atendemos todos los días, de lunes a viernes, hay una planta de abogados permanentes, entre ellas está la doctora Diana Lisset, y está la doctora Carmelina, y tenemos apoyo en un ingeniero topógrafo, en una investigadora, y en un perito forense de responsabilidad médica. Y además tienen página web, para que lleguen, ingresen, miren sus servicios, está la cantidad de servicios que ofrecen allí en la página. Sí, está una página web, la encuentran siempre, creo que se llama Moisés Agudelo, allí está allí, mi especialidad es en Derecho Administrativo, la Universidad Libre, por grado en Derecho Notarial de la Universidad Externado de Colombia, y por grado en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia, y estoy terminando la especialización en Derecho Laboral y Relaciones Industriales, en la misma Universidad Externado de Colombia. Pues doctor Moisés Agudelo, muchas gracias. Muy amable. No, ustedes muy gentiles y muy amables. Muchas gracias. Vamos con estos mensajes, y más adelante estamos regresando, con el protagonista político de las últimas horas, el doctor Jorge Hernán Montes, Victoria Concejal del Municipio de Tuluá. La regresamos. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los Vallecaucanos, garantía agua pura en 33 municipios, con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios Vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país, y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en Derecho Administrativo, Laboral y Civil, Notarial y Registral. Contactos a través de la línea celular, 310-505-1279. Muchas gracias. Estamos en La Campana, el programa de opinión, el programa de televisión, La Campana con Marcela Cortés y William Loaiz Amador. El protagonista político de las últimas horas es el reconocido concejal del centro del Valle del Cauca, conocido concejal del municipio de Tuluá, Doctor Jorge Hernán Montes Victoria. Doctor Jorge Hernán Montes Victoria, pues una feliz noche. Muchas gracias por estar en La Campana. A usted, William, y a Marcela, por esta cordial invitación para debatir temas de orden político que le pueden interesar mucho a la comunidad tuluña. Y de verdad que a través de este medio, que es muy prestigioso, pues no vacilé cuando usted emisione esta cordial invitación. Doctor Jorge Hernán Montes, pues se ha presentado una situación bien particular en nuestro departamento, que le han negado el aval por parte del partido de la U, partido al que usted pertenece. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues de verdad que dar una respuesta clara respecto, no la tengo, porque hay un silencio sepulclar entre las directivas de orden municipal y departamental del partido de la U presentó una decisión que para mí se tomó arbitrariamente, violando flagrantemente los estatutos del partido e inclusive el código de ética disciplinaria del mismo partido. Esta mañana escuchaba al doctor Tamayo manifestando que... En la entrevista que le hizo un prestigioso noticiero de la ciudad de Tuluá, RCN, concretamente Básica, donde el doctor Tamayo planteaba de que todos tenemos como militantes del partido de la U y como concejales unos deberes y unos derechos. Aquí traigo parte, aparte del estatuto del partido de la U y tengo los derechos y deberes y aquí no aparece absolutamente nada de lo que él planteó al mediodía en el noticiero que dirige Marcela. ¿Qué ocurrió entonces? Se llamaron muchas cosas que yo no me inscribí. Esta mañana en rueda de prensa llevé la documentación en la carpeta porque se requiere la prediscripción que se hace a una plataforma a nivel nacional del partido de la U y la inscripción se hace entre las directivas departamentales ya llevando físicamente todos los documentos, solicitud de aval, lo de procuraduría, lo de fiscalía, antecedentes disciplinarios, llevé todo. ¿Quién me recibió esa documentación? La encargada en la ciudad de Cali de nombre... de nombre... ¿Se me va el nombre? La funcionaria. La funcionaria, se escapa el nombre. Está la firma de ella como recibido. Y en su momento tanto mi familia como Jorge Montes estuvimos detrás de Otamayo para que firmara el documento de autorización que es Menecer Dalú congresista en este caso como integrante de las directivas departamentales del partido de la U para poder que me consiga el aval. La respuesta fue después que me la dio él de que había que esperarse porque se habían postergado el tema de inscripción hasta el 30 de junio. Pasaron los días y yo a partir del mes de la semana pasada comencé a llamar al doctor Tamayo le mandé mensajes a sus asistentes frente a mi tema de aval. No hubo respuesta alguna. A lo último el día viernes tipo 6 de la tarde para dejar evidencias les coloqué también unos mensajes de voz y les planteé que si es que ellos no querían que Jorge Montes estuviesen en la lista pues que me lo dijeran que no había problema. Tampoco hubo ninguna clase de respuesta. Yo me presenté como era mi deber confiando en la buena fe de mi partido el día de las 10 de la mañana porque me di cuenta por terceros que a las 10 hacían presencia en la restauraría para escribir la lista del partido de la U y con la tamaña sorpresa de que no aparecía en el listado. Y yo hoy en la rueda de presa responsabilicé directamente al directorio departamental en cabeza del doctor Tamayo porque él como integrante y presidente del directorio departamental él es el que firma los avales. ¿Y por qué lo responsabilizo? Porque por sus manos pasó el aval fue hecho el aval y hoy lo firmó y no se me avisó con antelación que yo no iba en la lista. Responsabilicé también al señor al doctor don Jairo Gómez Aguirre porque él al ser candidato del partido de la buena ciudad de Tula se convierte en el jefe natural en Tula del partido de la U y era su deber haberme llamado haberme planteado lo que venía pasando y el problema mío Marcela y William y amable de teleaudiencia no es el aval porque yo que yo tenía ya previsto lo que iba a pasar es decir que yo tenía mi plan B frente a esta situación aquí lo que me incomoda no me he enojado no estoy intranquilo para aquellos que me están pasando que yo estoy pues con mucha rabia y que de pronto el mundo se me va a acabar están totalmente equivocados porque quisieron la cara a Jorge Montes y no lo pueden hacer porque tengo un movimiento bien organizado que lleva 20 años trabajando aquí en la ciudad de Tuluá por algo hemos sido una de las mejores votaciones en todos los eventos electorales con mi gente he apoyado los candidatos que habían en su momento me planteó en su momento la directora de Nueva Generación en el Valle del Cauca hoy gobernadora del Valle del Cauca de la doctora de Don Francisco Toro y de parte de un momento se dieron muchos votos tanto para ella cuando se estaba esperando al Senado como para Rubén Rodríguez como para Tayron Carvajal y ahora con Tamayo que lo entré a apoyar en su aspiración a llegar al Congreso de la República Doctor Montes permítanos un momento usted puede ser evidentemente me ha dicho que tiene un grupo político bien organizado y se viene en el momento en las redes sociales porque todo el mundo le está entregando su apoyo pero de acuerdo a lo que se ha manifestado extraoficialmente es que a usted se le habría negado este aval del partido de la U al parecer porque estaría respaldando otra campaña distinta a la que hoy lidera John Jairo Gómez Aguirre y también tendría digamos un candidato al Consejo Municipal apoyando otra campaña diferente a la del partido de la U ¿qué tan cierto es esto Doctor Montes? Primero soy categórico en mi respuesta yo no estoy apoyando ningún candidato a la alcaldía de la ciudad de Tuluá Jorge Montes no ha dicho oficialmente a quién va a apoyar para la alcaldía de la ciudad de Tuluá Permítame un momento le hago una pregunta pero se supone que el partido de la U está apoyando la candidatura de John Jairo Gómez Aguirre usted dice que hasta el momento no ha definido ningún candidato ¿eso no es ir en contravida del partido? Considero que no porque es que yo estoy dentro del partido de la U y se supone que yo debería respaldar a ese candidato una cosa es que no vaya a tomar la decisión públicamente oficialmente y otra cosa es que me estén diciendo de que estoy en otra campaña a mí necesitan pruebas de orden físicas electrónicas o presenciales con un candidato diferente de la U pues que me la hagan valer no a mi jorrimonte sino ante cualquier investigación que el partido quiera iniciar en contra de Jorge Montes doctor Montes usted nunca lo llamaron a descargo nunca el que se está mencionando el consejo de ética la comisión de ética de disciplina del partido de la U en Tuluá o el Valle de Cacuán en la ciudad nunca lo llamaron para nada es que aquí se han violado todos los estatutos del partido de la U se está violando también dentro de las funciones que tiene el código de control ético y régimen disciplinario de la U el artículo 10 de este código habla de las faltas graves pero en leves graves y gravísimas y dentro de las faltas graves aparece de pronto que encuadran lo que me pregunta Marcela dice abstenerse de acoger los criterios y los programas del partido las directrices y las orientaciones semanales de los órganos legítimos del partido dice ahí pero yo no no me has tenido de apoyar ni los criterios ni los programas del partido ni tampoco las directrices porque es que yo en ningún momento he dicho que no estoy con don Jairo Gómez que me estoy tomando mi tiempo para ver si tomo la decisión acogiendo a mi partido para apoyar a don Jairo Gómez pero aquí están precipitando una situación de la cual yo no tengo la culpa pero en el evento en el que usted decida no apoyara a don Jairo Gómez Aguirre ¿qué podría pasar? pueden pasar muchas cosas siempre y cuando a Jorge Montes lo vea en otra campaña de otro candidato de la alcaldía de la ciudad de Tuluá haciendo proselitismo con ese candidato y usted estando dentro del partido de la U sabiendo que el partido de la U respalda a don Jairo Gómez Aguirre tiene la libertad de decir no voy con él así no vaya a apoyar a ningún otro candidato a la alcaldía yo no tengo esa libertad soy claro pero a mí no lo pueden juzgar primero sin un previo proceso porque aquí se está violando el debido proceso aquí tenía que haberme sancionado a través de un proceso de orden ético disciplinario o que lo hace el 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 consuelo nacional disciplinario o el departamental no ha habido absolutamente nada por parte por parte del partido ni tampoco tuvieron la délica esa de pronto previamente de manifestarle a Jorge Montes que no iban en la lista de la U yo no tengo ningún problema de eso porque yo soy un guerrero de la política y no y yo siempre he dicho por encima de los partidos esta es la gente la gente que cree en Jorge Montes y cree en los procesos electorales que sean bien llevados y que creen un alcalde de pronto que haga bien las cosas y que creen concejales que pronto se las aboguen por las diferentes necesidades de orden social de infraestructura de cualquier situación que la gente a diario la necesita es a eso es que yo le apuesto pero yo frente al tema de imposiciones que tengo que hacer ya para hacer las cosas ahí si conmigo la tienen buena porque yo no soy de imposiciones yo soy de concertación y conciliación soy respetuoso hasta tal punto que le dejo hoy en la rueda de prensa y los gobiernos aquí en este prestigioso programa a pesar de lo que me hicieron estoy en capacidad de cumplir compromisos que adquirí con la directiva de la U que es respaldar la candidatura de la doctora Clara Rodan a la gobernación y de un candidato que vengo pidiéndoles desde hace dos meses a la asamblea departamental que diga qué nombre ellos desean que yo apoye doctor Jorge Montes usted ha mencionado que no está enojado sino que está sentido y que además lo que se ha interpretado lo que ha ocurrido con el doctor Tamayo es que ha sido una actitud de ingratitud porque hace un año usted estaba desarrollando una campaña para conseguirle votos al doctor Tamayo y hace tres años usted tomó posiciones políticas que ahora dice que no se le han comprobado pero que lo que se está mencionando es que como usted el partido de la U no ha sido grato pues de verdad que yo le entregué al partido de la U 14 años de servicios de aportarle votos para gobernación para 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 la alcaldía cuando fue Chepe Gómez el candidato alcalde de la ciudad de Tuluá para Rafael Eduardo Palauz Alazar que de pronto no compartí muchas cosas con Rafael en su momento y que usted se ha acordado William que yo respaldé fue a al 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 arquitecto Pacho Galvez en su segunda aspiración el cual yo perdí yo he sido directo yo no veo por las redes que yo he jugado con la doble es una gran mentira porque yo he tomado decisiones diferentes a mi partido he ido directamente ante la doctora William cuando ella no era gobernadora sino que era una una política de envergadura a nivel nacional y departamental a decirle no respaldo tal persona por esto esto y esto yo no le no he hecho lo que hacen muchos que le dicen si al candidato del partido de la U y le dicen si a otro candidato diferente al de la U eso es igual con la doble pero yo he ido de frente acogiéndome a las posibles consecuencias de orden por eso que me puedan suceder a mi y a mi movimiento pero yo he sido frentero en el tema político nunca he jugado con la doble y nunca me he escondido ante responsabilidades que yo he tenido y debo tener dentro de la U pues doctor Jorge Hernán Montes Victoria muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en la campana muy gentil a usted William y yo quiero antes de terminar hacer una aclaración se puede argumentar que no me predescribí ni me escribí yo si hice dos procesos pero dejo la inquietud a toda la teleaudiencia como hicieron los amigos grandes personales de la ciudad de Tuluá que antes estaban en la lista de la Asia hasta hace ocho o diez días que por motivos de componentes políticas a última hora ese partido le quitó el respaldo al doctor Jairo Gómez Aguirre y por situaciones de lo que vengo planteando estos integrantes pasaron a integrar la lista de la U sería que ellos en tiempo recuición el proceso de inscripción y prediscripción que le digan a la verdad a la gente que no esconda las verdades y las dejen internamente para allá entre ellos que saquen públicamente comunicación para hacer ese proceso si ese es uno de los puntos que de pronto están en contra de Jorge Montes y que si de pronto están planteando doble militancia que a mí me demuestren que he hecho doble militancia y eso se hace a través de un proceso debidamente diligenciado ante las instancias correspondientes dentro del partido doctor doctor antes de despedirnos finalmente que estaba haciendo el congresista Jorge Líncer Tamayo en las últimas horas en el municipio de Tuluá que documento fue el que se firmó extraoficialmente me comentaron que él estuvo aquí en la ciudad de Tuluá oficializando algo que una alta dignataria de la ciudad de Cali me planteó a través de un mensaje por whatsapp que había que era que los amigos integrantes del partido de la U no querían que Jorge Montes estuviera en esa lista para las próximas elecciones y hoy vino Jorge Tamayo extraoficialmente no puede asegurar con un documento obligando a los de la lista del partido de la U a que se firmó un documento manifestando que no querían que Jorge Montes estuviese dentro de la lista del partido de la U para el próximo conceso de la ciudad de Tuluá muchas gracias es el concejal y protagonista también hoy de los hechos políticos en el centro del departamento del Valle del Cauca Jorge Hernán Montes Victoria muchas gracias por estar en la campana gracias a usted William gracias a usted Marcela éxitos en este programa que yo sé que es de mucha importancia dentro del periodismo de debate en nuestro municipio gracias a usted por acompañarnos pausa y volvemos Acuavalle Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento Acuavalle 60 años todo una historia de servicio al Valle del Cauca Moisés Agudelo Ayala abogado y especialista en derecho administrativo laboral y civil notarial y registral contactos a través de la línea celular 310-505-1279 Y continuamos en la campana recuerden nuestra línea 315-632-3686 para que ustedes se comuniquen con nosotros y cualquier pregunta le pueden hacer a nuestro invitado en la noche de hoy y del concejal Jorge Montes pasamos a una mujer que se ha caracterizado por hacer política muy dinámica en el municipio de Tuluá y que ya ratificó su inscripción este fin de semana ante la registraduría municipal nos complace saludar hasta ahora de la noche a Ivonne Toledo quien es el candidato oficial de la nueva fuerza del cambio Ivonne bienvenida a la campana buenas noches buenas noches muchas gracias muchas gracias por esta invitación otra vez aquí saludándolos y con ganas de hablar de mi campaña claro que sí ¿cómo le fue este fin de semana en la inscripción? muy bien realicé mi inscripción el día viernes a las 10 de la mañana la realizamos ya quedó la nueva fuerza la nueva fuerza en Tuluá esa nueva fuerza que viene a marcar la pauta en estas próximas elecciones y cómo va a marcar esa pauta Ivonne además yo lo he mencionado y lo reitero las veces que sea quiero que Ivonne Toledo esté en el consejo del municipio de Tuluá porque lo merece ha venido trabajando de manera social a lo largo de tanto tiempo presencia en diferentes sectores urbanos y rurales sino que nunca salía precisamente a la pared pero es bien importante que venga con ese trabajo social muchas gracias muchas gracias por esos buenos deseos así va a ser con la ayuda de Dios pues tomamos la decisión ayer alguien de mi familia me preguntaba ¿por qué tomó la decisión? yo creo que ya estoy madura ya sé que quiero estoy recogiendo esos frutos de estos 20 años de hacerme conocer de estar con amigos y ya es hora de que las mujeres empecemos a protagonizar con fuerza Ivonne ya tiene número ¿no? si ya tengo número ¿cómo va a aparecer? la nueva fuerza es un corazón azul con un puño y mi número es el número 8 número 8 mire esta mañana en un debate varias mujeres que hacen parte de colectivos que respaldan la labor de pues obviamente de género en el municipio de Tuluá decían que interesante sería que para las próximas elecciones tuviéramos una mujer aspirando a la alcaldía de Tuluá ¿ha pensado en esa opción Ivonne? pues la verdad no todavía no estoy esperando pasar esta esta elección esperando ser concejal haciendo bien la tarea cumpliendo los objetivos que tengo trazados como como concejal de Tuluá y ahí si miraremos que pasa en unos tres añitos usted está recorriendo diferentes sectores ¿qué es lo que solicita la gente? la comunidad cuando yo hago esas visitas siempre trato de tocar siempre esa parte de sensibilidad del ciudadano tratar de que las personas no solamente se acostumbren al pedir sino que también digamos ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a trabajar? no me refiero es al pedir en quejarse en quejarse de lo que ha pasado son pocos pero siempre hay sectores donde se están quejando constantemente pero cuando yo les pregunto y ustedes como comunidad ¿qué han hecho? pues no saben dar una respuesta por por ese encadenamiento que falta con los presidentes de junta y el consejo municipal que es muy importante en otras palabras hay personas que quieren el pescado se le quieren enseñar a pescar y no lo hacen sí así es estoy trabajando en esa sensibilización en esos sectores pues en muchos el problema del desempleo es yo creo que una de las variables más fuertes y esa falta de oportunidades para los jóvenes recién egresados me dicen no nos dan oportunidad a las personas adultas después de los 45 años ya a una persona no le dan oportunidad laboral pero piden jóvenes y les exigen experiencia y entonces no nos dejan avanzar con ese tema de experiencia entonces creo que necesitamos fortalecer los tulueños hay que darle la oportunidad a los tulueños a esos tulueños jóvenes que llegan a Tuluá que por circunstancias de educación de formación han tenido que salir de Tuluá pero que vengan a aportar a nuestro municipio necesitamos que los tulueños se crean el cuento de que Tuluá es de todos mire ahorita cuando usted argumentaba que piden mucho pues bueno se le vienen muchas cosas a la cabeza y es que realmente la política lastimosamente en nuestro país creen y la utilizan para beneficio para un bulto de cemento para una caja de lechona para cualquier situación es con el ánimo de vender estos votos que decirle hoy a la comunidad Iván que decirle hoy a la ciudadanía que normalmente acostumbra a vender su voto al mejor poster pues la verdad lo que necesitamos es que los ciudadanos se comprometan pero ese compromiso es de creerse lo que somos o sea nosotros somos los dueños de Tuluá el municipio no es ni del alcalde ni del consejo municipal municipios de todos los tulueños tulueños de nacimiento o tulueños por adopción son de toda esta comunidad que hoy desarrolla sus actividades en Tuluá nosotros tenemos que tocar esa sensibilidad de ser mejores ciudadanos de comprometernos y pensar en un bien general que un bien individual ese ha sido el problema de la política cuando yo hablo de recuperar la confianza y de renovar la política es eso mostrarle a la gente lo importante que es votar que es un derecho y un deber como ciudadano pero votar bien votar a conciencia ser muy centrados y ver hay cosas que no las puede tapar nadie y los avances de ciudad sí que menos entonces nosotros como ciudadanos pensemos pensemos que queremos para Tuluá y pensemos en que Tuluá es nuestra casa el mejor vividero del mundo y apropiémonos de ella mire son 260 concejales de William e Ivonne que se inscribieron a lo largo de este fin de semana aspirantes solo 17 sí señores candidatos al consejo solo son 17 los que finalmente elegiremos todos los tulueños usted tiene cerca de 30 segundos para que convenza a su público si las elecciones fueran mañana Ivonne el por qué votar por Ivonne Toledo Ivonne Toledo deben de votar por Ivonne Toledo porque es una tulueña enamorada de su ciudad es además contadora pública contadora una buena administradora una persona que quiere seguir viendo que Tuluá avance pero quiere trabajar por todos por una equidad por una tulua que sea más incluyente con mejores oportunidades que tenga oportunidades para nuestros jóvenes nuestros niños nuestros adultos mayores nuestras personas con discapacidad y ese tema de mujer me abandero de él quiero trabajar por las mujeres tulueñas y sé que van a estar bien representadas por Ivonne Toledo y tiene un número que es el número infinito del 8 el 8 el 8 es un número que me identifica muchos me dijeron por qué no el 1 no, no me identifica el 1 me identifica el 8 y yo sé que en este ejercicio que estoy haciendo voy a ganar con cualquier número bueno, finalmente aquí no cuenta tanto la suerte aquí cuentas el trabajo y la forma de convencer a los ciudadanos y además tiene un extraordinario grupo sí señor tiene la última palabra la siguen bastante todos dicen yo estoy con Ivonne el número 8 mejor dicho una cantidad de seguidores y de fanáticos en las redes sociales Ivonne sí, tengo un grupo muy organizado me hacen sentir muy orgullosa muchas mujeres tengo de todo tengo jóvenes el próximo 17 voy a hacer un encuentro de jóvenes con nuestro candidato a la alcaldía donde vamos a hablar propuesta solamente para jóvenes el 17 de agosto lo voy a hacer en mi sede solamente para los jóvenes pues que hacen parte de este proyecto de este proyecto Ivonne Toledo de este proyecto de Jorge Castaño y esos adultos mayores también van a tener entonces estamos haciendo esas mesas de trabajo para darle la participación a la ciudadanía para escuchar ellos que quieren de Tuluá y sabe que Ivonne por favor no voy a perder esa sensibilidad y esa no le saca las características no eso le pido a Dios sabiduría siempre y le doy gracias porque cada día siguen llegando amigos que dicen queremos estar con Ivonne me identifico con el proyecto de Ivonne y cada día vamos creciendo más mira William tenemos una imagen a ver si Marcela nos apoya por favor allí en pantalla con esta imagen nos sorprendió mucho nos llegó no sabemos de qué ciudad sea nuestro país un candidato al consejo no sabemos de qué región está haciendo una particular publicidad ya la observaron ustedes vamos a ver allí la tenemos Marcela la tenemos ya lista bueno lastimosamente el señor parece casi que desnudo casi no totalmente desnudo una política bien particular pero bueno no es momento para que la política la cojamos de recocha no es un burlesco es un ejercicio bien serio y hay que respetar a quienes también están aspirando el consejo que lo hacen desde una manera muy respetuosa y muy profesional se las quedamos de dentro pues Ivonne Toledo muchísimas gracias la nueva fuerza número 8 número 8 muchas gracias a ustedes muchas gracias por estar en la campana bueno nos vamos a ustedes como siempre muchas gracias por acompañarnos recuerden que el próximo miércoles nos espera un nuevo programa en la campana y recordemos que el que no está en la campana es porque no suena buena feliz noche chau chau